Gracias. Bueno, sí, quizá hoy nada conforma, todo queda corto. Porque teníamos la ilusión de poder pasar y llegar a la liguilla. Realmente creo que el equipo hizo un esfuerzo muy grande, pero no pudimos. Esa es la realidad. Pero ni que hablar que estamos muy orgullosos de este grupo de jugadores por todo lo que nos brindó en este primer semestre. Gracias, señor. Gracias, señor. Adelante, señor. Gracias, Jesús. Hola, profe, buenas noches. Te saludo a Karen Peña para el ESPN. Profe, pese a que, bueno, pues obviamente el objetivo de pasar a los cuartos de final de la liguilla no se consigue esta noche, ¿qué pudieron rescatar de este equipo, de este semestre, de primer semestre para el equipo potosino? Y bueno, pues sobre todo después de cómo tomaste al equipo, ¿no? Bueno, el compromiso, el compromiso de los jugadores. Creo que sin eso no se puede lograr los objetivos que obtuvimos, tanto en lo individual como en lo grupal. Creo que el premio de haber llegado hasta acá y jugar esta clase de partidos es un premio hacia el esfuerzo diario. Y bueno, también lo que había logrado Germán Berterame en el campeonato, terminar como goleador también es parte del equipo. Después, obviamente, como digo, hoy no nos conforma nada, pero bueno, es parte del fútbol también. Trataremos de hacer una autocrítica en todos los ámbitos, a ver qué nos faltó, en qué podemos mejorar y volver a intentarlo. Pasa por ahí el fútbol, creo que... No solo el fútbol, creo que la vida pasa por ahí. Así que trataremos de llegar a la ciudad, de darle un cierre a este campeonato y bueno, ya ponernos a trabajar en lo que viene porque estamos convencidos que esa es la única forma de mejorar. Gracias, Jesús, buenas noches para todos. Buenas noches, profe Marcelo Rado, que está en el servicio informativo de deportes. Profe, ¿cuál es su autocrítica, su balance de este juego? Porque siempre San Luis, el visitante, fue uno de los mejores equipos de la liga. O sea, hoy, más allá de que faltó el gol para poder seguir avanzando, ¿pero qué dejó de hacer hoy el equipo de San Luis en esta cacha tan difícil de saltar la gol? No, creo que... A ver, creo que el primer tiempo fue algo similar a lo que nos tocó vivir hace 15 días atrás. Un equipo posicionado en campo rival, sin generar muchas situaciones de gol. Y bueno, nosotros tratando de salir de contra, que tampoco generamos situaciones. Pero no ha pasado en todo el campeonato, creo. En gran parte del campeonato creo que es un déficit para corregir la generación de juego. Y el segundo tiempo creo que estaba parejo, hasta que viene la jugada, viene del gol, viene de un saquear con el cual nos agarra abierto. Y bueno, obviamente al tener mucha jerarquía de mitad de cancha hacia adelante, que sabíamos que cualquier error lo íbamos a pagar, y bueno, lo pagamos. Y después el equipo intentó, con mucha vergüenza deportiva, tuvimos alguna situación clara, una de Zahid, creo que otra de David, pero no pudimos concretar. Y bueno, después sobre el final llegó la jugada del penal que sentenció el partido. Gracias, gracias por finalizar. Y se ponen con el final. Sí, Chuy, muchas gracias. Profesor Hernández, muy buenas noches. Profesor Hernández, para hacer deportes. Preguntarle, ¿qué se dijo al interior del vestidor una vez que el partido había concluido? Lamentablemente no se consigue el objetivo de llegar a la fase final. Pero, ¿qué se habló? ¿Qué habló usted con sus jugadores? ¿Qué hablaron sus jugadores con usted? Finalmente, ¿qué se dijo? Y también, ¿qué opinión se lleva del fútbol mexicano en general a la conclusión de su primer torneo acá? Bueno, un poco lo que remarcaba en la primera pregunta. Hablar en este momento a los jugadores tampoco les conforma lo que uno le puede llegar a decir. Simplemente que no nos podemos recriminar nada. Creo que el esfuerzo que hizo en este semestre fue muy importante. Valoro mucho el compromiso en la situación que tomamos el equipo, en la reestructura que tuvo el equipo. Que hoy estemos acá es gracias al esfuerzo de ellos. Como te decía anteriormente, es importante hacer la autocrítica y tratar de corregir en todo sentido y volver a intentar. Pasa por ahí. Así que, obviamente, ellos estaban muy tristes porque se había generado una ilusión. Esa ilusión, la misma desilusión que puede llegar a tener la gente de San Luis. Pero para que haya una desilusión, previamente tiene que haber una ilusión. Y esa ilusión la generó este grupo de jugadores. Así que, que nada, un vestuario duro, duro, porque no es fácil. Había muchos sueños por delante, pero bueno, no se pudo lograr. Y bueno, duele, 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 duele bastante. Así que nada, tratar de hacer una autocrítica, como te decía, a nivel general. Y bueno, corregir y volver a intentar. Pasa por ahí. Y sobre el fútbol mexicano, bien. La verdad que uno que lo veía por fuera hoy estar adentro. La verdad que lo dije cuando llegué, es una de las mejores ligas. Y bueno, es un privilegio estar compitiendo en esta liga. Gracias. 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 Bueno, bueno, buenas noches. La verdad, se vivía, o se vivía de días previos, una vibra muy positiva, con muchas ganas, mucha disposición, mucho compañerismo, mucha solidaridad, porque muchos tienen una gran solidaridad en convivir permanentemente, y creo que se vio un poco reflejada en el partido. Por más que San Luis fue un rival durísimo, dignificó nuestra victoria, por lo complicado y difícil que fue, pero creo que nos llevamos una victoria justa. Fuimos a buscar permanentemente, por más que en algunos momentos nos equivocamos, y en otros generamos la situación y las amarramos, pero bueno, en definitiva encontramos creo que un premio justo en el segundo tiempo, tratamos de mejorar alguna situación que teníamos que, sobre todo la precisión en los últimos metros, y bueno, creo que con el gol de Geraldino lo coronamos todos, porque todos estábamos ansiosos, vuelvo a insistir, Geraldino es una gran persona, un muchacho que se mata entrenando todos los días, se merece el mejor presente y el mejor futuro en el fútbol, y bueno, cuando hubo el penal no hubo dudas en dejárselo a él, que es un gran ejecutante también, y bueno, todos fueron a celebrar. Nosotros no fuimos porque la realidad de que si hubiera no nos podían haber expulsado, pero teníamos ganas de ir con todo el grupo, con los compañeros, y fue un momento muy emotivo para todos. Buenas noches. 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 ya es el tercer partido consecutivo y tenemos que seguir por esa línea y bueno, seguir mejorando nuestros circuitos ofensivos y sobre todo la definición porque sabíamos que si nosotros nos podíamos encontrar con un gol, el partido se nos iba a abrir y no facilitar, pero seguramente los caminos ofensivos serían más fáciles porque el rival tenía que tomar otros riesgos. Y bueno, ahí está un poco nuestra tarea de seguir mejorando y bueno, obviamente seguir mejorando la contundencia también que me parece algo muy importante. Bueno, digamos que vamos a ir en frente. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Durante todo este torneo, sobre todo cuando se hablaba de la irregularidad de Santos, pues nos comentabas ciertamente que faltaban jugadores, que por ahí habían tenido muchos ausentes. Oye, ya a la gran mayoría del plantel, que ya pudimos ver incluso un once que arrancó la final en el futuro pasado, que con Javier Lozano, ¿consideras que ya tienes a un plantel que además semanaló con 5 partidos sin perder en fila, que puede pelear por el título y está listo para conseguir esa marcha del torneo pasado? Sí, lamentablemente no hemos obtenido el plantel completo desde antes de la pandemia. Y no creo que lo tengamos de aquí a fin de año. Como dije anteriormente, vamos a ser muy complicados para cualquiera que nos enfrentemos en la Liga. Y como se les digo permanentemente a los futbolistas, cuando ellos están enchufados, concentrados, inspirados para jugar, le podemos ganar a cualquiera. Cuando no suceden esas cosas, también podemos perder con cualquiera porque hay mucha paridad. Pero estamos muy satisfechos y en la medida que tengamos a todos los futbolistas se hace una competencia interna más complicada por el puesto y obviamente mejora el nivel de todos los futbolistas. Ojalá que podamos recuperar a Alessio, que ya tiene la alta médica, pero la alta deportiva es otra cosa porque estuvo mucho tiempo parado y tiene que recuperar su forma. Y eso no es una tarea sencilla. Y bueno, conjuntamente con Díaz y Cijara, que todavía están en sanidad. Pero obviamente nos estamos acercando a tener a todos los futbolistas y eso nos da mayores posibilidades. Hubo un momento en el segundo tiempo que hicimos dos o tres cambios y los que entraron de refresco son jugadores muy importantes. Así que, como vuelvo a insistir, vamos a ser muy complicados para cualquiera que enfrentemos a la liguilla y bueno, vamos a disputarnos esta llave que viene con Tigres, con mucho optimismo, mucha fe, mucha confianza, sabiendo que Tigres tiene un gran plantel, un gran entrenador y es un equipo muy difícil. Buenas noches. Buenas noches. Jorge, tu opinión acerca de lo que pasó por ahí en el último periodo libre con Doria y con Hugo Lozano, y a los platicarse con ellos, y qué te parece, bueno, pues al final de cuentas todos quieren meter un volante. Y la oportunidad de los dos que se sentía que podían compartir un gol, y bueno, esas cosas son normales en el fútbol, y como he dicho siempre, esas cosas tienen que quedar adentro de la cancha, podemos discutir o tener una diferencia en algún momento, pero deben quedar ahí nosotros, la verdad del virtual, y nosotros las dos, cosa que habla muy bien como José de Huevo, por ejemplo, era el encargado de tirar los penales hoy, y se lo dejó ya en el título, habla de su don de gente, y bueno, de esas ganas y ansias que tenían todos que Yaraty nos convirtiera, que ya hablamos de la emotividad de ese gol, porque fueron todos juntos a celebrar, cosa que nos alegró, y habla de la fortaleza que tenemos como grupo. A ver, la pregunta es, ¿qué tanta motivación les genera? La conexión que pedía Acevedo en la semana en conferencia de prensa, la conexión que se dio el día de hoy con la afición, ¿qué tanta motivación les genera ahora para enfrentar un equipo que sin duda es de los más complicados en cuanto a la rivalidad? Bueno, nuestra afición, siempre lo digo, ¿no? Es un bastión para nosotros, y nuestro jugador número 12 apoyó muchísimo, alentó a nuestro futbolista, lo impulsó, transmitió cosas de afuera hacia adentro, así que, bueno, esa mancomunión que se dio con el gol de Yaraty, y que lo celebraron prácticamente todo el plantel, pero todo el estadio, y bueno, se vivió en una vida muy positiva, y bueno, y es que habla de nuestras fortalezas como grupo, sobre todo en la parte humana. Eso para nosotros es una parte muy importante, porque es un deporte colectivo, y lo entregamos varias personas, y habla de don de gente que hace la familia de San Juan. Así que, la gente, nada más que agradecerle el apoyo constante y esa buena vida que nos permite permanente. Vamos con las últimas dos de manera virtual. Primero, Orlando Castelán, por favor. Gracias, Orlando. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, profe. Quiero mencionar unas respuestas que le darán que preguntar a los compañeros. El rival en todo es un rival que tiene mucha jerarquía, igual que Santos tiene mucha jerarquía, en sus jugadores. Ya las reglas también cambiaban en muchas partes, y ya luego el visitante no es tratamiento para lo que se quiere. En esa cuestión de la competencia de la que hablaba, es el punto donde va a trabajar más de aquí al primer partido para poder llevarse una muy buena ventaja en ese primer, en ese segundo partido, para poder seguir avanzando de lo que hizo el torneo pasado, porque lo hicieron muy bien y llegaban a una final jugando muy bien al fútbol. Bueno, en el momento estamos disfrutando de esta realidad que vive el club, que tenemos todas las categorías clasificadas a la liguilla, el femenil, primera división, sub-20, sub-18, sub-15, prácticamente las cinco categorías clasificadas, eso es un motivo de orgullo para toda la, repito, para la familia de Santos. Y nosotros, lo primero que tenemos que hacer es ganar, aquí no nos, por más que tenemos, o el estregono siempre, que es la mejor defensa que podemos tener de un gol y ir a buscar otro, lo vamos a hacer porque está un poco en nuestro ADN, lo importante es ganar Tigre, es un rival muy calificado, y lo vamos a intentar aquí y lo vamos a intentar allá, que vamos a encontrar dificultades, seguramente lo vamos a encontrar, Tigre va a hacer su planteamiento, y tenés un buen jugador futbolista, digamos que es más complicado, pero eso no nos va a cortar nuestra ilusión, nuestro sueño, de poder seguir mejorando ciertas circunstancias de juego, y sobre todo soñar con la semifinal. Así que, lo más importante ahora es recuperar a los futbolistas, este gran esfuerzo que hicieron hoy, porque algunos vienen de partidos de selecciones, y bueno, apuntar todas nuestras baterías a esa llave con Tigre, que va a ser muy duro, como dije, y corregir ciertas circunstancias de juego, que está en la rectividad obviamente, porque los partidos se ganan con goles, no con mérito, porque en el partido anterior con San Luis, habíamos tenido 10 o 11 situaciones, y no buscamos ninguna. Entonces, si no hacemos los goles, los partidos se nos empiezan a complicar. A pesar de eso, fuimos el segundo equipo más goleador en el torneo regular, tuvimos la segunda mejor ofensiva, a pesar de que nuestros delanteros hicieron pocos goles, pero habla muy bien del equipo que se repartieron 8 goles. Pero también tenemos que ser conscientes de que muchas veces nos falta efectividad, y una de las cosas que estamos intentando mejorar, conjuntamente con los futbolistas. Cerramos contigo, Karen Peña. Continuamos contigo, Rolando Reus. Gracias. Buenas noches, Rolando Reus. ¿Qué se pasa? Porque yo no sé, que he criticado mucho allá arriba. A mí no están en su derecho de hacer lo que quieran, pero les vuelvo a insistir. Es un jugador que deja todo en los entrenamientos, se mata por los partidos neblar, se mata por mejorar, y es el primero que está sufriendo toda esa impotencia de no darle toda la alegría que él está capacitado para hacerlo. Así que seguimos confiando plenamente en él, hoy se reencontró con el gol, y seguramente esta va a ser la apertura de muchos goles y mucha alegría que va a dar a nuestra gente, a la institución, a los compañeros. Estamos plenamente confiados en eso, y bueno, como le digo a él, el fútbol es una caja de ahorros, que debemos poner, tener paciencia, tardará más o menos, pero llegará. Y bueno, creo que está llegando la hora de hacer el lío, y sobre todo, porque sobre todas las cosas, se merece lo mejor que le pueda ocurrir en el fútbol, que es triunfano. Les agradecemos a todos por su presencia, y espero que estén viendo el video de la jornada.